Este, por eso es que es teatrónico, o sea, lo que tú necesitas es un teatrónico, aunque se vean igual, no son los mismos, porque esos, tanto el champú como el acondicionador los hago personalizados, por eso nos traen un poquito más, porque incluso la pastilla de champú tarda dos días en cerrarse, este, porque como son, trae arcilla, trae el romeo molido, el fenogreco es una semillita que funciona pero precioso, para que crezca caliente, crezca brilloso, crezca más grueso, y también hago los aceites, que es un oleaco o un macerado, yo agarro aceite de oliva extra virgen, y las semillas que ya tienen el proceso, no más que estas están completas, no están completas, no están molidas, y las dejo cuatro o cinco meses, para que el aceite absorba las propiedades de la hierba, y así, tengo como botica pero de ahí ya sacas provecho, no, de todo eso si, porque por ejemplo, este, el aceite, por ejemplo, si es para el cuerpo, entonces, las hierbas, las pongo en aceite de oliva, y si es para el cabello, en aceite de oliva, porque el aceite de oliva extra virgen, escuchen, para el cabello, este, si son costosos, porque son orgánicos, pero, pues si es mejor que tengas calidad, a cambiar siempre, 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 entonces, si, y a mi, pues, yo soy especial, en lo que no pide el consumo, si, entonces, yo no voy a vender barato, entonces, yo no voy a vender cosas baratas, yo prefiero saber que te va a funcionar, y que vas a regresar porque te funcionó, a vendértelo, no, mira, este te va a hacer las mil maravillas con productos baratas, productos que no son que vienen y añaden con un proceso pero, pero fíjate que suele pasar eso mucho, no, no más si acá contigo, pues, pero ah, hablabas de que, ok, así como cada cada jabón, cada champú, lo haces de manera personalizada, de que te tarda cierto tiempo, por lo mismo si de que a ti te va a servir, este de esta manera, y a ti de esta otra, ¿por qué? porque cada cuerpo es es diferente, vaya y habla bien de ti, ¿no? o de tu, de tu trabajo, el, el generar esa calidad y aparte va generando esa confianza